Hola, yo soy Francisco. Y yo Andrés Felipe. Ella es nuestra mamá Milena. Hola. Este es nuestro video para... Expo Talenta Cervantín. Vamos a preparar una deliciosa pizza. Esta pizza no tiene harina. La masa la constituye el pollo desmechado, que es la base de la pizza. Y los ingredientes son... Decorarla con... Ahora vamos a agregar huevo al pollo. Agregamos queso crema a la base de queso pollo. Cebolla y ajo. Pimienta. Y ahora revolvemos bien. Una vez mezclado, agregamos a nuestro recipiente. Y extendemos, evitando que queden huequitos. Y que nos quede una capa muy delgadita de nuestro pollo. Esparciendo la mezcla en el fondo. Hasta llenar la poda. Y verificamos que no nos queden huequitos y que tampoco nos queden montañitas. Que nos quede una base muy uniforme. Una vez hemos hecho esto, vamos a la estufa y la dejamos... Y la dejamos al fuego. Por 20 minutitos. Por 20 minutitos. O hasta que esté doradita. Y ahora vamos a decorar con... Lo primero que hacemos es agregar la pasta de tomate que la hicimos en casa. Lo que hicimos fue cocinar dos tomates, pimentón, un poquito de sal, un poquito de azúcar, orégano. Y cuando ya esté suelta la salsita, lo dejamos enfriar, lo licuamos y colamos. Lo echamos por todo. Y ahora echamos por toda la pizza. ¿Cómo se dan cuenta? Luego, mi hermano va a echar la piña y el jamón. Cuando ya terminemos de echar la pasta de tomate. Claro, claro. Después de que eche el jamón y la piña, yo voy a echar las aceitunas y la cocineta. Ahora, agregamos jamón. ¿Cómo se dan cuenta? Por toda la pizza. Ahora, agregamos la tosilleta. Ahora, agregamos la piña. Vamos a hacer la mixta. En la mitad vamos a agregar las aceitunas y en la otra mitad la piña. ¿Cómo se dan cuenta? Finalmente, echamos queso para gratinar. Y ahora a la estufa para gratinar. Finalmente, un poquito de orégano y listo. Y ahora a disfrutar la pizza. Esperamos que esta maravillosa creación de pizza los haya inspirado a ustedes. Para que la hagan. Adiós. Gracias por su atención. Bye.